Cuando la vida me da golpe Sé que no estoy solo Sé que Dios está aquí adentro Y necesito silencio para poder encontrar Mi propia voz y mi verdad Y al final de la oscuridad No me siento solo Sé que estás conmigo Hoy voy a levantarme y no voy A resignar mi corazón A hacer lo que hice y no pude No voy a aceptar Hoy voy a buscar estar mejor La vida tiene solución Aquí no hay nada imposible No creo en él jamás Si no hay nada No creo en él jamás No No creo en él jamás No creo en él jamás No creo en él jamás Si yo jamás le quiero dar más toda la muerte, pienso que en su familia el corazón late más fuerte. Ya no se puede vivir pensando cuándo se va a morir, vivir sin enseñar es tanto como morir estando vivo. Yo creo en el presente y yo me alejo de la muerte y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad y al final de la oscuridad yo me siento solo, sé que estás conmigo. Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón, sin lo que quise y no pude, lo voy a aceptar. Hoy voy a buscar estar mejor, la vida tiene solución, aquí no hay nada imposible. Hoy voy a buscar estar mejor, la vida tiene solución, aquí no hay nada imposible.